la playa de las cañas en marbella desde la provincia de málaga costa del sol andalucía españa es una playa semi urbana sin paseo marítimo tiene mil metros de longitud con unos 10 de ancho medio y un grado de ocupación alto no dispone de instalaciones ni servicios de playa salvo los que ofrece el chiringuito que allí se encuentra su arena es fina y dorada agradable al tacto y sus aguas están limpias y cristalinas de buena calidad con oleaje moderado por lo que es apta para el baño recreativo toma su nombre de un arroyo que desemboca en la playa arroyo de las cañas la playa de las cañas está situada entre la playa de las chapas y la playa de Cabo Pino